¿Cuál fue la primera parte? Sabemos, sabemos las características, los puntos fuertes y dónde podemos hacer daño también y claro que entrenamos encima de eso durante la semana y espero que dé el resultado. Creo que no, creo que no, la gente aquí sabe cómo funciona esto y ya son muchos años dentro del fútbol, creo que cuando entramos dentro del campo no pasa nada, la gente se olvida y creo que entrenar al máximo y domingo será igual, a rendir lo máximo posible. Dentro sabemos que es posible, entonces para eso trabajamos, para eso queremos mejorar y confiamos, queremos que la ciudad nos acompañe en ese sentimiento y que domingo vuelva a tener la ilusión. Espero, yo firmo ahora, pero claro, este fútbol no puede pasar de todo, pero claro que ahora hay partidos que se puede conseguir el pleno, claro que sí. Difícil también, pero posibilidades creo que hay muchas. Bueno, claro, me molesta quedarme sin jugar incluso hasta cuando estoy sancionado o por lesión, así que bueno, intentando a ver si llega el domingo y podemos llevar a los tres puntos. No, bueno, yo creo que se cometieron errores, pero como se pueden cometer en los partidos, en otros partidos y bueno, yo creo que el rival parece que en este caso acertó y metió, yo creo que bastantes golazos. Pero bueno, yo creo que son errores que se pueden cometer en todos los partidos y que durante la semana hay que corregirlos. Bueno, yo creo que sí, la gente puede estar un poco fastidiada en ese aspecto, pero bueno, yo creo que venimos haciendo buenos partidos. Yo creo que incluso en Palencia, que no nos pudimos llevar los tres puntos, también se jugó bien y bueno, yo creo que si conseguimos victorias, yo creo que la gente se vuelva a enchufar y bueno, yo creo que nosotros podemos ir mirando hacia arriba. No, no, yo creo que eso es un tema de arriba, sabemos cómo está el club y bueno, yo creo que ellos intentan que intentemos cobrar cuanto antes. Ya hemos tenido una reunión y ya nos han dicho que hasta marzo se va a intentar y bueno, pues nosotros cuando pisamos el campo nosotros nos olvidamos de ese tipo de problemas. Bueno, hombre, si se puede ganar en el 86 con gol mío, pues por lo firmo y nos llevamos los tres puntos. ¡Gracias!